queremos mostrar un poco lo que es la zona donde están los apiarios de miel imperial aquí podemos ver el volcán concepción estaba un poco nublado con nubes no se ve claro pero es por la parte por lo que ya el tiempo está algo que quiere llover el invierno este árbol que vemos allí es dancite que a ver si se puede apreciar bien es un este árbol donde las abejas pecorean también es para mantenimiento aquí vamos a ver lo que es la carretera esta carretera conecta lo que es el mollo galpa con altagracia por la parte norte vamos a mostrar un poco más para acá cómo es la zona aquí aquí le vamos a mostrar un árbol aquí se llama este saguapate pero afuera de la isla ya en otros departamentos se le llama se le conoce como el sardinillo aquí le vamos a mostrar si nosotros miramos este está este esta ramita seca lo enfocamos bien aquí aquí lo vamos a enfocar estas ramitas las voy a mostrar con la mano está estas son flores podemos decir parte de la flor nada más que ahora ya está seca entonces se vuelve vaina entonces pero este árbol es un buenísimo para la producción de miel se llama sardinillo es el creo que es el nombre este científico pero aquí lo conocemos con el nombre de saguapate mostrar todo lo que es un poco sobre la zona de donde está uno de los apiarios de miel imperial ometepe podemos ver cómo está todo lo que es el pasto este está bastante seco podemos ver acá igual aquí los plátanos los plátanos podemos verlos apreciar lo que están están como esperando agua ya nuestros amigos aquí los plataneros buscando cómo arreglar y por qué se espera que es un buen comienzo de invierno ya pronto el agua va a caer entonces este es un poco sobre lo que es el clima la parte donde donde estamos ubicados para que nuestros seguidores nuestros amigos puedan observar un poco estamos cerca del volcán vamos a ver si un día hacemos un vídeo donde se puede apreciar bien lo que es el volcán en la isla de ometepe conocida o así de paz bueno gracias espero que les guste un poco el vídeo buenos días buenas tardes no sé ahora que lo escuchen lo vean amén am